Todo comenzó a la tarde, aquella en que te conocí Y no hay ser exaltado, un hermoso día para mí Y sin jurarme ante tus ojos hacerme reír Pero al irme acercando ya no lo pude detener Es un sentimiento de yo lo que nace dentro de mí Tengo ganas de gritarlo y que tú lo puedas oír Parece que estoy soñando y hasta mis sueños estoy con vos Y hace rato te conozco y estoy muriendo por tu amor Música Si dirme ahora hoy debo hacer el mejor ser Implicate lo que siento aunque no lo puedas comprender Siento que no es un juego y que es un verdadero amor Escucha lo que siento y dime lo que sientes que vos Es un sentimiento de yo lo que nace dentro de mí Tengo ganas de gritarlo y que tú lo puedas oír Parece que estoy soñando y hasta mis sueños estoy con vos Y hace rato te conozco y estoy muriendo por tu amor Salta, Jujuy y Bolivia Música Música Música